Bienvenidos a esta serie de cursos que nos ayudan a conocer las ventajas que tenemos al trabajar con VivoTec. En esta ocasión hablaremos de una herramienta de diseño en línea disponible en nuestra página web www.vivotec.com el cual nos ayudará a hacer propuestas de NBRs, servidores y estaciones de trabajo para nuestros proyectos. Vamos a ver un ejemplo de un sembrado de cámaras en el cual hemos tenido como resultado alrededor de 9 cámaras de las cuales queremos conocer cuál sería la mejor opción en NBR o cuál sería el tiempo de almacenamiento y la cantidad de discos duros que podríamos sugerir para este sistema. Ya hemos hecho el sembrado y después de esto tenemos como resultado un listado de cámaras en los cuales tenemos requerimientos del cliente. Estos requerimientos son en cuestión de operación y de grabación. En total tenemos 8 cámaras. El requerimiento va a ser en esta ocasión de 30 días de almacenamiento a 15 cuadros por segundo en una máxima resolución de todas las cámaras, una buena calidad de video y la grabación continua durante los 30 días. Esta herramienta de diseño en línea nos va a ayudar a obtener algunos datos importantes acerca del proyecto como por ejemplo el ancho de banda que necesitamos para grabación es decir, el ancho de banda requerido desde las cámaras hasta el grabador o hasta el sitio donde vamos a almacenar el video. El ancho de banda de la vista en vivo, esto quiere decir la necesidad de ancho de banda que vamos a requerir desde el NBR o desde el servidor hacia las estaciones de trabajo o hacia el equipo que va a visualizar las cámaras. El almacenamiento necesario durante estos 30 días la recomendación de un servidor si es que vamos a utilizar la opción de descargar nuestro software BAST y instalarlo en un equipo para hacer la grabación la recomendación de estaciones de trabajo, las cuales van a visualizar las cámaras las recomendaciones de NBR si elegimos esta opción y vamos al final a obtener un documento de diseño en PDF abajo encontrarán la liga donde van a poder accesar a esta herramienta de diseño los resultados que podemos obtener después de poner el listado de cámaras que vamos a utilizar van a ser el ancho de banda de grabación, como ya habíamos dicho, el ancho de banda de vista en vivo y el almacenamiento necesario durante la cantidad de días que hemos configurado la siguiente opción que vamos a poder configurar dentro de la herramienta es cuántos discos duros voy a poder o voy a necesitar para poder almacenar los 30 días de grabación cuántos, el resultado total del ancho de banda que ya habíamos platicado anteriormente y al final, como ya comentamos, un documento donde vamos a tener el resumen de toda esta información también obtendremos la recomendación para las estaciones de trabajo y los servidores necesarios o servidor necesario para el almacenamiento y administración de mi sistema al final podremos elegir la opción también de un NBR con las capacidades necesarias para almacenar el video y transmitir el video a las estaciones de trabajo como resultado final, vamos a tener la opción de exportar esta información a través de un documento PDF en nuestro explorador web para obtener un entregable incluso para el cliente en cuanto a recomendaciones de hardware y ancho de banda vamos a conocer entonces esta herramienta de diseño aquí la he abierto del lado derecho en un explorador web y de la izquierda he puesto nada más el listado de cámaras que vamos a configurar entonces, en este caso podemos configurar el nombre del proyecto voy a poner herramienta de diseño en la parte de abajo vamos a encontrar el listado de cámaras conforme lo vamos agregando va a aparecer el resultado en esta parte de arriba en la parte de abajo aquí es donde vamos a ir seleccionando cada uno de los modelos de cámaras por ejemplo, en la primera tenemos una CC8160 que es una cámara en 180 grados vamos a buscar el modelo aquí cantidad de cámaras es solamente una el escenario que voy a sugerirles que ocupemos es monitoreo de tráfico este es un escenario en el cual vamos a obtener una medida media para poder hacer nuestros cálculos de almacenamiento vamos a seleccionar abajo el streaming de recording y el streaming de live view esto es para hacer las configuraciones adecuadas y nos de como resultado una estación de trabajo y la cantidad de almacenamiento entonces, para el streaming de recording vamos a seleccionar la grabación continua que era el requerimiento de este sistema en particular esta cámara tiene como códec principal H.264 una resolución de 2 megapíxeles vamos a configurar a 15 cuadros por segundo como era el requerimiento una calidad buena habilitamos el Smart Stream para ayudar a reducir el ancho de banda y almacenamiento los días de grabación son 30 días de grabación y grabación por 24 horas para el streaming de visualización es recomendable que pongamos características más bajas que lo que configuramos para el streaming de grabación en este caso, bueno, voy a dejar el codec H.265 la resolución voy a bajarla a la mitad que sería un megapíxel los cuadros voy a bajarlos también a 12 cuadros por segundo y voy a poner una calidad buena y el Smart Stream activado nuestro software, como nuestros NBRs tienen una funcionalidad llamada streaming adaptativo cuando nosotros tenemos un layout o ponemos en una sola pantalla 16, 25, 32 cámaras el streaming que estamos viendo en la aplicación ya sea por medio del NBR o por medio del software BAST no es el streaming que se está grabando en realidad estos equipos o el software toman un streaming más pequeño para poder presentar más cantidad de cámaras al mismo tiempo esto tiene que ver con la codificación del video H.264 o H.265 si tuviéramos cámaras ahora enseguida vamos a poner cámaras con código H.265 en comparación al procesamiento que necesitamos de una sesión de trabajo para decodificar H.265 es 40% más alto que decodificar H.264 por lo cual el streaming de visualización les sugiero que lo pongamos en H.264 y la mitad de la resolución con la que estamos grabando bajemos los cuadros por segundo que al final para un operador 15 cuadros por segundo o 12 cuadros por segundo es exactamente lo mismo la calidad dejamos la igual y el Smart Stream activado siempre así vamos a lograr que los requerimientos de las estaciones de trabajo sean muy pequeños entonces regresando a la parte de arriba ya tenemos nuestra primer cámara para agregar una más vamos a darle clic en el símbolo de más que tenemos aquí y vamos a elegir el siguiente modelo el siguiente modelo es igual a una cámara de 180 grados en este caso es CC9381 una sola cámara el escenario voy a elegir el mismo selecciono Recording selecciono Live View y configuramos el streaming de grabación el streaming de grabación aquí pueden ver que efectivamente tenemos H.265 la resolución vamos a poner la máxima resolución para grabación a 15 cuadros por segundo es más que suficiente una calidad buena el Smart Stream activado 30 días de grabación continua por 24 horas en este caso aplica lo que comenté anteriormente vamos a poner el códec en H.264 la resolución vamos a bajarla a la mitad que son prácticamente 2 megapíxeles los cuadros por segundo también vamos a pondejarlos en 12 y la calidad buena y el Smart Stream activado entonces como ven aquí se nota mejor la diferencia de resolución y de códec que deberíamos ocupar para el streaming de visualización vamos a agregar las siguientes cámaras doy otra vez clic en el más la siguiente es una Fisheye 360 grados F9180H de la misma forma es una sola cámara seleccionamos el escenario habilitamos el streaming de grabación y visualización y configuramos H.265 máxima resolución para grabación a 15 cuadros por segundo es suficiente una calidad buena el Smart Stream activado 30 días de grabación y 24 horas continuas el códec como ya comentamos en H.264 la mitad de resolución que en este caso podría ser 1056x1056 12 cuadros por segundo más bajo que el de grabación calidad buena y Smart Stream activado ya tenemos aquí el listado de cámaras que obtuvimos de nuestro sembrado en nuestro sistema y vamos a darle clic hasta abajo en Siguiente esta opción entonces la siguiente opción que tenemos ahora es exportar un documento PDF para obtener como resultado el cálculo que estamos haciendo ahora como ustedes pueden ver en la parte de arriba ya tenemos el resultado que serían 4 terabytes aproximadamente para poder almacenar estas 8 cámaras durante 30 días entonces podemos seleccionar la capacidad de los discos duros que vamos a utilizar en este caso podríamos utilizar un solo disco duro de 5 terabytes o 6 terabytes que es más común 6 terabytes y en la parte de abajo entonces tenemos la recomendación para las estaciones de trabajo como ustedes pueden ver aquí son procesadores los que tenemos enlistados en esta lista entonces voy a seleccionar ahora el más pequeño que sería más que suficiente para poder visualizar esta cantidad de cámaras nos va a arrojar un porcentaje de utilización del CPU obviamente entre más cámaras tengamos si esta cantidad aumenta obviamente va a aumentar tanto el ancho de banda de grabación el ancho de banda de visualización entonces el performance que necesitaríamos para esta estación de trabajo va a ir subiendo poco a poco y nos va a ir arrojando el porcentaje de utilización la recomendación es que nunca pasemos del 80% para poder tener una funcionalidad adecuada en nuestro sistema en la parte de abajo vamos a ver la cantidad de estaciones de trabajo que yo debería ocupar que en este caso solamente es una el requerimiento de hardware que es una memoria RAM al menos de 16 GB la tarjeta de red de 1 GB y una tarjeta gráfica con aceleración en direct 3D a 1 GB de RAM si eligiéramos la opción de instalar el software BAST en un equipo y ahí mismo almacenar nuestro video entonces lo que podríamos elegir es esta opción en donde vamos a encontrar que con un Core i5 sería más que suficiente el límite de ancho de banda para poder trabajar esta opción son 400 Mbps entonces esto está referido al resultado que tenemos aquí arriba o también aquí al total al total que nos muestra la misma herramienta en este caso son 19 Mbps así que es más que suficiente para poder trabajar con estas características de hardware que son Intel Core i5 como procesador memoria RAM de 8 GB una tarjeta de red de 1 GB sistema operativo Windows 7 y Windows 10 de 64 bits en ambas estaciones de trabajo y servidor la siguiente opción como ya habíamos comentado es elegir un NBR en este caso con uno solo sería suficiente para almacenar esta cantidad de cámaras si el sistema fuese más grande entonces tendríamos la posibilidad de elegir varios NBR de diferentes canales de video por ejemplo podríamos hacer combinaciones de uno de 64 otro de 32 otro de 16 para hacer nuestra propuesta en este caso voy a elegir un NBR de 8 canales con soporte de 2 discos duros hasta de 8 TB que es más que suficiente para lo que hemos calculado ahora y aquí están las características de throughput o de capacidad de enviar y recibir el video desde el grabador máximo tenemos un throughput de 24 Mbps así es que así es que es más que suficiente para mandar la vista en vivo o los videos en vivo en este caso requerimos 6 para la grabación requerimos 14 aproximadamente y para grabación tenemos disponible en esta NBR hasta 64 Mbps así que esto sería más que suficiente y ya hemos obtenido entonces el resultado de nuestra propuesta damos clic en siguiente nos hace un pequeño resumen y podemos exportar el documento que les comentaba anteriormente vamos a visualizarlo ya hemos obtenido entonces el documento que sería como resultado más o menos así tenemos todas las características todas las cámaras que hemos configurado anteriormente el resultado de cada cámara y la sumatoria total para el ancho de banda de grabación de visualización y el storage el almacenamiento por cada una de las cámaras durante los 30 días que configuramos recuerden todo este cálculo está basado en la configuración de streamings que nosotros pusimos inicialmente entonces aquí se puede ver que los streamings están considerados tanto el de grabación como el de visualización en total tenemos 8 cámaras los discos duros que elegimos fueron un disco de 6 terabytes necesitamos solamente un disco duro para almacenar todas las cámaras un resumen del ancho de banda tanto de visualización como de grabación y el total que deberíamos considerar para este pequeño sistema las recomendaciones tanto del servidor como de estaciones de trabajo con el procesador que elegimos anteriormente van a estar enlistadas aquí también y un poco más abajo vamos a encontrar entonces la recomendación del servidor para que nuestro cliente tenga opciones de elegir qué es lo que quiere utilizar aquí está el modelo en la parte de hasta abajo dice que solamente necesitamos una pieza de este equipo los discos duros soportados son dos la máxima capacidad que soporta serían 8 terabytes por cada disco duro así que tendríamos 16 terabytes disponibles en total para este para este equipo NBR soporta máximo hasta 8 canales de cámaras y la información de nuevo de ancho de banda de grabación y de visualización por lo tanto este es el resultado de la herramienta que queríamos mostrarles el día de hoy espero que les haya sido de utilidad está muy sencillo el trabajar el trabajar con él les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!